... Hoy queremos poner de manifiesto la colaboración de este ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, con su Escuela de Policía Local de Linares. Agradecer que esté aquí presente nuestro Intendente, don José Pereira, y también, como no puede ser de otra forma, a nuestra concejala de Policía Local, Laura Cerezuela. Queremos presentar y queremos afianzar y poner de manifiesto el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Linares con su escuela. Y así lo hizo, siendo la primera vez que se dota presupuestariamente a la escuela en unos presupuestos de esta ciudad, como se ha hecho, y apostando por ella. Queremos presentar ya también y aprovechar para presentar el primer curso que se va a hacer este año, un curso de actualización de técnicas de tiro del nivel 1, que se va a impartir a partir del lunes, desde el 16 de enero hasta el 20 de enero. Un curso que comprende 35 horas, de las cuales 10 van a ser online, y que afectará o que proporcionará estabilidades a 24 alumnos. Ocho de ellos componentes de nuestro propio cuerpo de policía local y 16 venidos de otra policía local de la provincia, como son Torredón Jimeno, Cazorla, La Iruela, Jaén, Andújar o Úbeda. Una parte del curso se va a hacer o se va a desarrollar en el campus. También queremos agradecer, como no, a la Universidad de Jaén y a Manolo Valverde, la disposición de las instalaciones del campus para desarrollar este y otros tipos de formaciones que se están dando en la ESPLI en el campo universitario. Y otra parte, como no puede ser de otra forma, se impartirá en el campo de tiro San Miguel, porque lleva el curso unas clases prácticas, unas horas prácticas de tiro. Más un desarrollo de parte de la formación que se hará en las instalaciones deportivas de San José. Como digo, y pasaré ahora la palabra al intendente para que desarrolle un poquito más de información sobre la ESPLI, sobre la ESPLI, perdón, una apuesta decidida del Ayuntamiento de Linares por su escuela y esperemos que siga la escuela siendo un referente en Andalucía oriental, más como es el compromiso que adquirió la Junta de Andalucía con nuestra escuela que fuese la que formase a la policía local de toda Andalucía oriental, desde aquí, desde nuestro centro de referencia de Linares. Bueno, pues nada, este primer curso de este año 2023 en materia de formación, de actualización para los agentes que ya son policías locales en distintos puntos de la provincia, pues para nosotros es muy importante porque vamos a este año a consolidar, vamos a seguir formándonos con un plan de formación que se aprobó en el mes de noviembre y donde este año vamos a incidir lo que son en temas de formación para lo que es los agentes en materia personal y sobre todo lo más importante también en materia de habilidades sociales y tratos con el ciudadano. ¿De acuerdo? Y por parte de esta jefatura policial, pues lo primero es agradecer al ayuntamiento su presupuesto de dotación económica para que la escuela de la ESPLI siga formándose y siga siendo una apuesta de futuro para estos agentes de policía local, que al final lo que conlleva es que los ciudadanos de Linares y la ciudadanía salen a beneficiar por su formación y su trabajo y sobre todo que somos un centro de referencia a nivel policial en Andalucía. Y fruto de esto, pues bueno, pues este primer curso de actualización de tiro que se desarrolla lo que es en estos días, en esta siguiente semana de enero, es el primero y queremos también, queremos que va a ser la primera parte de los siguientes cursos que vamos a seguir realizando y que queremos también que se sigan formando a distintos agentes, ya que había una gran demanda por parte de agentes de policía local de Linares y de otros municipios, con lo cual lo más probable y si podemos, si hay continuidad, lo que es a la hora del año de seguir formando a nuevos agentes. En este se trata de dotar de responsabilidad y de una máxima profesionalidad para actuar en la vía pública ante situaciones de riesgo y sobre todo que se ayuda a evitar lesiones a los ciudadanos y a las víctimas, ¿de acuerdo? Y son partes fundamentales para seguir creciendo en la formación. Igualmente, se dota a los alumnos de unos conocimientos en materia de seguridad y de utilización del arma de fuego. Aparte, también se va a realizar otra incidencia en formación en materia de unos mecanismos menos lesivos, como son los dispositivos TASER, que son el futuro, lo que se van a ir programando lo que es para las distintas policías locales, y sobre todo ir conociendo. Y sobre todo, lo que es lo más importante de todos es seguir formándonos para los ciudadanos de Linares y demás provincias de Andalucía. Y es que este curso que empieza el día 16 no termina el día 20, sino que luego hay un nivel 2 de este mismo curso que podrán realizar aquellos alumnos que hayan superado con éxito este primero de nivel 1. Igualmente, quería mostrar la satisfacción tanto de esta corporación como de los miembros de la ESPLY, puesto que ya están llegando solicitudes, no solo de la provincia de Jaén, sino de provincias limítrofes a la nuestra, solicitando los cursos de capacitación, de subinspector, de policía de nuevo ingreso. Quiero decir que la importancia y la relevancia que tiene la escuela creo que es algo que no es discutible. Cada año crece un poco más, cada año tenemos más asistencia. Y, por supuesto, el compromiso de esta corporación, tanto con la plantilla de policía local de Linares como con la escuela de policía, es indiscutible. Y, por supuesto, vamos a trabajar mano a mano como lo venimos haciendo hasta ahora. Igualmente, ya que el intendente ha hecho referencia a un par de cursos de carácter un poco más social que van a tener lugar este año, para nosotros sí que es algo importante, porque creemos que es una problemática social a la que hay que hacerle frente. Uno de los dos cursos es la atención en caso de tentativa de suicidio y el otro es la atención a personas con Alzheimer. Creemos que es importante que la ciudadanía de Linares entienda que esas son las funciones que tiene la policía local, además de las que todos conocemos, porque los primeros que hacen esas asistencias son ellos y que cuanta más preparación tengan y más capacidad, mejor van a enfrentar estas problemáticas y van a poder atender a la ciudadanía de nuestra ciudad. De nuestra ciudad los que hagan los cursos de aquí y, por supuesto, del resto de la provincia de Jaén y del resto de provincias que quieran acudir a nuestra escuela a formarse. Y poco más, agradecer la implicación que yo creo que entre todos estamos teniendo, ese trabajo conjunto y, por supuesto, nuestra apuesta firme por la escuela.